Gracias por continuar con nosotros. Aquí está el colega y amigo Román Jaques, como ya lo presentamos antes de irnos a la pausa. Comercial, juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, es comunicador y experto en política electoral, aspirante a ser miembro titular de la Junta Central Electoral, ya fue evaluado. Buenas tardes, colega y amigo. Saludos distinguidos, para nosotros es un honor poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre el sistema electoral dominicano. El honor es nuestro, profesor. Y antes de iniciar esta conversación tan interesante, vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Gracias a Luatani, como cada tarde. Bueno, háblenos, gracias Luatani por este Café Santo Domingo. Háblenos un poco de cómo fue el procedimiento de la evaluación a ser miembro titular de la Junta Central Electoral y cuáles expectativas lo mueven a estas aspiraciones. Sí, nosotros aceptamos la postura de ser candidato a miembro o presidente de la Junta Central Electoral tras un grupo de fundaciones, Identidad de la Sociedad Civil, encabezada por la Red Nacional de Abogados Católicos y el Consejo Nacional de Unidad Evangélica, el CODUE, así como la Fundación Justicia y Transparencia, agrupaciones de comunicadores como el Círculo y la Confederación Nacional de Locutores. También aspectos gremiales desde el punto de vista político, como el liderazgo emergente, que agrupa más de 30 entidades políticas, jóvenes líderes del país, el Observatorio del Sistema Judicial Dominicano y más de 50 ciudadanos y ciudadanas, personalidades de la República Dominicana, que posteriormente a estas propuestas se sumaron formalmente y nos proponen como miembro de la Junta. En este contexto, nosotros fuimos entrevistados en el primer bloque, el primer día de las evaluaciones, siendo el número 7. Fue una experiencia interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir respuestas y dialogar con los miembros de la Comisión Especial por espacio de aproximadamente media hora. Tuvimos la oportunidad de discutir media hora, no como ahora, que parece ser por un asunto de la cantidad de participantes. En ese entonces éramos 9, ahora creo que suman 17 promedio. Tuvimos la oportunidad de conversar media hora, que fue bastante intenso y amplio el interrogatorio. En el caso de esa explicación que nos da, 30 minutos, ¿cada aspirante tuvo el mismo tiempo o fue dependiendo de cómo fluyera la entrevista? Yo pude apreciar el que me antecedió. Ok, ¿no vio otros más? No vio otros. Entonces, más o menos, porque estaba en una antesala, en espera, y fue aproximadamente unos 20, 25 minutos. O sea que, en principio, el promedio era de 25 minutos, media hora, para los participantes. Profesor, ¿qué le motiva, cuáles son las razones fundamentales que le motiva a aspirar a miembro titular o presidente de la Junta Central Electoral? Bien, yo digo que el órgano natural del sistema electoral es la Junta Central Electoral. El Tribunal Superior Electoral entra, excepcionalmente, por algo contencioso, por los conflictos que se puedan presentar, al margen de las funciones de la rectificación de actas que tiene. La Junta Central Electoral, como digo, administra todo un proceso que inicia desde ya. Por eso, la urgencia de elegir los miembros de la Junta Central Electoral, porque tiene el desafío de organizar dos elecciones en el 2020, para febrero las municipales y dos meses después las presidenciales y congresuales. Nosotros tuvimos la oportunidad, desde el 2006, de ser miembro de la Junta del Distrito Nacional organizando las elecciones del 2008 y la del 2010, que fueron primero presidenciales y posteriormente congresuales. Esta experiencia en el ámbito logístico, en el ámbito administrativo y contencioso, porque recuerden que las juntas electorales tienen la doble función, la función administrativa y la función contenciosa. Tuvimos la oportunidad de manejar todo el proceso en estas dos elecciones, no solamente en la circunscripción número 1 y 2, que eran las que trabajábamos, sino también la 3, porque todos los conflictos, revisión de votos, votos preferenciales, cuotas de la mujer, fueron tratados. Posteriormente, aspiramos a presidir la Junta Electoral del Distrito y fuimos en ese momento, en el 2010, propuesto por el PRD, PLD, Partidos Reformistas, Dominicanos por el Cambio y otras entidades políticas y académicas, como presidente de la Junta. Pero por unas funciones que tenía en ese entonces en el Comisionado de Justicia como director ejecutivo, y eso son funciones honoríficas, entonces tenía que declinar ya para poder asumir, tenía que renunciar de mi salario, y por un asunto humanitario, pues decliné y aspiré entonces a la Junta. No tuve la oportunidad de salir en los preseleccionados en el 2010, aplico al Tribunal Superior Electoral, y entonces sí tengo la oportunidad de ser elegido como suplente del presidente. Estamos viendo todo este proceso, el recién concluido proceso electoral nos dejó a todos, sin importar parcelas políticas, claramente definidos, que hay una debilidad en el sistema electoral, en el sistema de partidos. Todos estamos de acuerdo, parecería ser, con que se necesita una ley de partidos, un reglamento electoral. Sin embargo, yo veo que los principales partidos políticos y la sociedad están enfocados en la elección de los jueces. Pero las reglas de juego, como que han pasado a un segundo plano. Entonces yo me pregunto, ¿la solución de esa debilidad que acabamos de ver está en las personas que vayan a elegir en la Junta? ¿Esas personas podrán, aún teniendo la mejor de las intenciones, llevar unos procesos avanzados y democráticos, si tienen legislaciones o reglamentos débiles o inexistentes? Buena pregunta. Yo soy partidario de que el sistema electoral con la actual normativa, entiéndase, con la ley que regula la Junta Central Electoral y como con las debilidades y el vacío legislativo de la regulación de los partidos políticos, importa quien esté. Si no se cambian las normas y se democratizan y se eficientizan las elecciones del 2020 colapsarían. ¿Por qué? Un ejemplo tan sencillo. Las juntas electorales municipales. Tenemos que ellas son ciudadanos honoríficos, gente de mucha probidad en las comunidades. Normalmente no son turistas, no son abogados, trabajan con toda la fe democrática del mundo. Imagínense este escenario. En febrero del 2020 se van a organizar las elecciones municipales y tenemos voto preferencial para los regidores. El problema de ahora surgió en el voto preferencial de los diputados nada más. Imagínense que todo quede igual. Entonces vamos a tener a esas juntas municipales... La cantidad de regidores va a triplicar prácticamente el número. Imagínense, entonces vamos a tener a esos miembros jueces con todo lo que surja contencioso de los reclamos de nulidades, reclamos de revisiones. Y concomitantemente a esto, organizando esos mismos miembros jueces, las elecciones dos meses después convocando capacitación, porque hay que otra vez organizar los colegios electorales. Solamente ese escenario es impracticable, es inmanejable desde el punto de vista incluso humano. Hay que trabajar eso urgente. ¿Cómo? Nosotros hemos hecho una propuesta de que las juntas electorales municipales se dividan en dos salas, lo contencioso y lo administrativo. Los administrativos continúan con su proceso de organización de las elecciones y ya tienen entonces los miembros contenciosos se dedican al conocimiento de las acciones de nulidad. ¿Y ahí no choca con la responsabilidad del Tribunal Superior Electoral? No, porque en primer grado las juntas electorales son las competentes para conocer de esas acciones. ¿Y ya cuando no hay una...? Entonces va al Tribunal Superior Electoral, que sería en apelación. Ese es el caso del día de las elecciones. Eso es un solo ejemplo. ¿Ustedes se imaginan los conflictos que habría si no tenemos una ley de partidos políticos que obliga a democratizar convenciones internas transparentes? Candidaturas. Sí. El Tribunal Superior Electoral va a colapsar también. Y usted no entiende que independientemente de la necesidad que tenemos de conocer, aprobar cuanto antes sea posible una ley de partidos, más bien no se necesitaría en la República Dominicana un código electoral que pueda también profundizar y llegar más allá de lo que es la ley de partidos, sino el mismo sistema electoral dominicano. Sí, sí. Un código, como usted sugiere, sería lo ideal. Código que abarque la ley del régimen electoral, garantías electorales, partidos políticos, e incluso lo que normalmente las personas olvidan, que es el régimen del registro civil. Claro. Tenemos una ley de registro civil prácticamente obsoleta. Eso hay que actualizarlo. Lo ideal es que un acta de nacimiento lo tengamos como ha implementado la Procuraduría General de la República. El papel de buena conducta. Que te sale por la Internet con firmas digitales de los oficiales del Estado civil. Tecnificar en base a todos los avances tecnológicos el sistema de registro civil, que se han hecho avances importantes, que hay que reconocer, pero todo esto debería englobarse en un código electoral. Lo que pasa es que resultaría un poco más cuesta arriba, pero las necesidades inmediatas es una ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos. Profesor, ¿y hay alguna manera de regular el tema del financiamiento de los partidos, de las personas que acceden a candidaturas sin ningún criterio, sin ninguna formación, más que el simple hecho de tener muchos recursos? O sea, ¿hay algún mecanismo que nos ayude a forzar a los partidos a tener que filtrar eso? ¿O no hay manera? ¿Cómo conseguiríamos esto como sociedad? El derecho a ser elegido es un derecho fundamental, constitucional, que más que limitado lo que debe ser es reforzado. Los partidos políticos y en los distintos proyectos que se presentan, se destaca el propio de la Junta Central Electoral, que dedica o propone dedicar un 25 o un 30% del presupuesto del año del partido político a la formación política del político. Y esa es una de las grandes debilidades que tienen los políticos de hoy, es su formación política. Y ahora también me revisto de académico. Incluso nuestra Universidad Católica Santo Domingo y el Grupo Santo Tomás Moro, que preside Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, junto a un grupo de laicos católicos en la vida pública, por ejemplo, tenemos para el mes de febrero, y aprovecho la oportunidad acá, el lanzamiento, la apertura de una maestría en ciencias políticas, por ejemplo, donde le vamos a ofrecer a los distintos partidos políticos la oportunidad de que sus miembros participen de esta maestría, un estudio de cuarto nivel enfocado en valores morales políticos. Qué interesante. ¿Me doy a entender? Entonces, una licenciatura en ciencias políticas debe ser el norte inmediato de todos los institutos de formación política de los partidos. Y que ese 25 o 30% se ha enfocado a capacitar políticamente a los políticos de este país. Con esa formación, en los centros de formación de cada partido, pues los candidatos de seguro van a tener otro perfil. Qué interesante, qué interesante eso. Señores, vamos a la pausa, vamos a retornar con otros temas de interés nacional, con nuestro amigo y profesor Román Jaques, que él es aspirante a miembro titular o presidente de la Junta Central Electoral. No se muevan. ¡Gracias!